Hemos construido el martillo en funcionamiento más grande. Tres toneladas solo la cabeza del martillo. Cuando esta cosa se pone de pie, mide siete metros. Todo lo de aquí será golpeado por el martillo. Absolutamente todo. ¡Que saldrá, Scott! ¿Pelotas de básquet? Ok, bien. Será divertido. Sí, eso es muy genial. ¡Qué diablos! ¡Me vuela la cabeza! Se reclina un poco. Se ve bien. ¡Vamos! Es la primera caída, amigos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Es muy, pero muy ruidoso. ¿Sentiste eso? ¿Qué saldrá ahora? ¡Pines de boliche! Se ven bien, amigos. Muy bien. ¡Vamos! ¡Salió volando! ¡Los pines volaron! Es una carnicería. Esto se llama masacre. ¡Dame algo bueno! ¡Platos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a estar bueno! Los platos ya están cargados y listos. ¡Vamos! ¡Buen empuje! ¡Genial empuje! ¡Vamos! ¡Sí, eso! ¡Oh! 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 ¡Bola de boliche lista! ¡Destro-zada! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Peter! ¡Johnson! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Un pequeño martillo! ¡Bien, Derek! ¡Muy bien! ¡Balance! ¡Martillo versus martillo! ¡Oh! ¡Hora del martillo! ¡Piquet! ¿Dónde están los martillos? ¡William! ¡Piquet! ¡Oh! ¡Sí! ¡Panqueques! ¡Auch! ¡Martillo! ¡Está destrozado! ¡Danos algo bueno! ¡Bola de acero! ¡Oh! ¡Genial! No se puede aplanar, ¿cierto? Puede que se pegue a la cabeza del martillo. O en el plato. Se ve bien. ¿Está yendo? ¡Ahí va! ¡Jenny! ¡James! ¡Jenny James! Creo que se pegó al martillo. ¡Oh! ¡En el plato! ¡Increíble! ¡Gran agujero! Literalmente, bien. ¡100% bien! ¡Me vuela la cabeza! ¡Melones! ¡Oh! ¡Son clavos! ¡Oh! ¡Listo! ¿Cayendo? ¡Cayendo! ¡Russell! ¡Toucher! ¡Los melones golpearon el búnker! ¿No es satisfactorio verlo en cámara lenta? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Wow! ¡Gran, gran explosión! ¡Por esto vinieron! ¡Cobre! Esfera de cobre pulido Esta pesa 30 kilos ¿Qué pasa con las esferas y su fuerza? ¡Bola de tiras elásticas! ¡Genial! ¡Wow! ¿Qué vas a hacer? ¡Genial! ¿Podríamos hacerlo rebotar? ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Cayendo! ¡Vamos! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Rebotó, rebotó! ¡Rebotó! ¡Se acudió todo! ¡Honestamente tiene que ser punto para las tiras elásticas! ¡Ah, sí, claro! ¡Es decir, mira eso! ¡Increíble! ¡Impacto! ¡Está regresando! ¡De volver al remitente! ¡Quítate de encima! ¡Aléjate ya! ¡Esto es increíble! ¡Bolas de tiras elásticas! ¡Cubo de plomo! ¡Oh! No estoy seguro si lo saben, pero el plomo es más suave que el cobre. Podría aplanarse bastante. En la línea. Disculpen todos, esto va a ser terrorífico. ¡Aplastar a la dama! Buena aplanada. ¡Está bien! ¡Sí! El cubo no está bien. No hay mucho espacio entre el martillo y la base. ¿Qué tenemos? ¿Tiene un pezón? ¡Yunke! Esta cosa está en problemas. Ya está roto. Me atrevo a decir que el pedazo que quede de Yunke será así de grande. Cayendo. Ahí va, vamos. Golpe pesado. ¡Oh! ¡Lo soportó! ¡Wow! ¿Lo está aguantando? ¡El Yunke! Es súper impresionante. Los Yunkes están diseñados para golpear. Es su único propósito. Les 5000 Sentai Losышamientos hasta el sol. ¡Vamos! ¡Eря de Sugoles se Trump multen.